Hola, aquí es Orangu. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la catering y la hospitalidad, con más de 50 años de experiencia. Para todas tus necesidades de restauración, en nuestro canal hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! Muchos recién llegados sienten que freír la carne es muy complicado. No hay manera de empezar. Por lo que las hojas de hacer una versión particularmente simple. De acuerdo con este método para hacer fuera de la carne muy muy delicioso. Muy adecuado para los novatos o. Lo he probado hoy y he hecho un 6 raro. Sin olor a pescado en absoluto. Mucho más tierno que el método normal. El secreto es la adición de zumo de piña. Que contiene proteasa de piña. Que descompone la carne y tiene el efecto de ablandarla. Un filete frito marinado en él con salsa de pimienta negra resulta especialmente delicioso. Tilde. Preparación de los ingredientes. Filete 1 rebanada. Salsa de pimienta negra 1 cucharada. Zumo de piña 1 cucharada. Limón medio limón. Achicoria 1 puñado pequeño. Espárragos 100 gramos. Rábano cereza 3 UDs. Aceite cantidad adecuada. Sal un poco. Pasos de la producción. 1. Prepare los ingredientes. 2. Después de descongelar el filete. Utilice papel de cocina para absorber el exceso de agua de la superficie. 3. Frote la superficie del filete uniformemente con un poco de sal. Luego añada una mezcla de jugo de pimienta negra y jugo de piña y deje marinar. Durante media hora. 4. Calentar el aceite de oliva en una sartén y añadir el filete a fuego fuerte. Cuando el filete esté casi hecho. Introduce los espárragos y fríelos. Notas sobre la fritura del filete. 1. Asegúrese de poner el filete a fuego alto. Porque el calor alto puede bloquear instantáneamente los jugos del filete para que la sartén sea tierna y tenga más jugos en su interior. 2. Freír por un lado y girar al otro para dorar la superficie. El tiempo de fritura debe ser determinado por su gusto. Aproximadamente 1 o 2 minutos por un lado durante 7 u 8 minutos. Acabado. Disponga el filete y los espárragos en un plato. Añada rodajas de limón. Rodajas de rábano cherry. Achicoria limpia y adorn bien. Yes Kitchen. Director de salud. Conferenciante de nutrición de alto nivel. Nutricionista de primera clase e invitado en varios programas de televisión. Comparte todos los días platos caseros. Nutritivos y deliciosos. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Good, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.